Tiene que tener la foto ¿Quién es el técnico de Ayodoro? ¿En Salama? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el técnico? ¿Quién es el técnico de Ayodoro? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Jacob! ¡Buena! ¡Con el cuerpo, papi! ¡Con el cuerpo! ¡Vale, Isma! ¡Hable, hable! ¡Abre! ¡Abre, tía! ¡Abre, tía! ¡Abre, tía! ¡Abre, tía! ¡Abre, tía! ¡Alto, alto! ¡Abre, impulsa, con impulsa! ¡Uy! ¡Una, tía! ¡También, tía! ¡Uno, Miguel! ¡Esto es Jacobo! ¡Una, dura, dura! ¡Hitare! ¡Aula! ¡Aula! ¡Avance! ¡Ala! ¡Excelente, Bolu! ¡Ala! ¡Bien, bien! ¡Sáquenlo! ¡Vamos! ¡Miguel! ¡Excelente, excelente! ¡Vamos, Majalo! ¡Vamos, Marraquilla! ¡Vamos, Majo! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Eso es! ¡Pídala, pídala, pídala! ¡Muy buena, muy buena! ¡Córrele, eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué le pongo! ¡Excelente, Golú! ¡Duro, duro! ¡Muy buena! ¡Quién! ¡Buena, Emma! ¡Boom! ¡Juan Diego, amarreza el cordón! ¡Ele, Euterres! ¡Con impulso! ¡Ay, capo! ¡Venade! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Una, una! ¡Señente al rebote, Madelo! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Muy bien, vaya, métase! ¡Uy, ya la pieza atrás, Golú! ¡Gol! ¡Muy buena, Golú! ¡Muy buena, Haco! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Excelente, Madelo Métase, métase Hay ganas, Emanuel Muy buena Muy bien Vaya, Manuel, vaya, vaya Márquelo, márquelo Excelente, Irma Dale, dale, dale Excelente Excelente Y ahí, pum Ahí, duro Ahí, duro Ahí, duro Ahí, duro Ahí, duro Ahí, duro Eso, eso Presiona, presiona Ahí, que saca corto Ahí, que saca corto Presiona, presiona Presiona Dani, Dani, Dani No te vas a poner La grosería Nosotros estamos callados Allá hay una rica Claro, nosotros estamos callados Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 Marquez, marquez Impulsa, qué coño ¿Qué te vas a elimination? Desagto muy atrás ¡Sale! 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 ¡Contrólalo! ¡Contrólalo! ¡Ahí ganó! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo!